presión pelado hola tal para dar un amigo por favor dice un piso cuando te he pedido oportunidad de trabajo ex integrante díganle aquí estamos hola tal tu ex integrante me quiere echar el carro y me ayuda a un cariño a un cariño y me ayuda a un cariño y me ayuda a un cariño so que la so que la vaya babusada vaya yo estoy conectado yo estoy conectado y me ayuda a un cariño y me ayuda a un cariño y me ayuda a un cariño ¡Ay, ay, ay! ¡Sóquelo! ¿De qué? ¿La quemó o qué? Sí, me salieron pedazos de pelo ¿Cómo le alieron pelo? ¿Le nació pelo nuevo o qué? ¿O le quemó? ¡No! ¡Ah, pero medio quemadito nomás! ¡Medio quemado! ¿Cuándo? ¿Esta última que tiró para allá? Sí, es que... A la piscina iban a ir... A la piscina iban a ir a tirar... ¿Quién? ¡Ah, le quemó! ¡Quietecito! ¡No, ya no es quietecito! Es que es la última... El pollo la dio para que se pusiera emocionante Y se puso emocionante con eso, ya ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh, no pa' que vayan aquí la baja la luz! ¡Oh, no! ¡Aguien! ¡Miren el drone, Richard! ¡Un drone ese! ¡Oh, guau! ¡Nunca ha visto un drone, eh! Tírele usted el suyo y vaya a bailar con el, ve! ¡Hola, saluditos! tal vez en vivo, saludos a todos saluditos, bajad bebe vamos a tirarmele una luz de China vaya Julito, agárrelos la ha metido que se pone emocionante la cosa vaya, lo agarró, lo agarró, lo agarró ah no, es que no es así con vaca agarre el hombre vaya, 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 hoy sí, hoy sí no, 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 no no, 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 no no, 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 no ni con la presión del cuento siéntelo, siéntelo siéntelo, siéntelo siéntelo agarra la silla siéntelo 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 no le tapen mucho el aire y ahora que sintió agulito ahora que sintió que el aire me acabó que el aire me acabó cayó como aquello el audífono el llamar así cayó de un solo el drone no, el drone era no, es que lo vieron lo vieron si a Nantes no le explotó en el piel se le acercó ya no podía, se andaba cansado para los pulmones pero así como andaba descansado le hubiera explotado en la mano si lo hubiera agarrado por eso iba corto no, pero es que todos iban contra él lo cansaron y ya andaba ya andaba cansado y el cansancio quizás hubiera agarrado ese mortero y le hubiera tirado y las manos mire, si algo me convencí Julito es que la Johanna todavía lo quiere y mire la cara que tiene todavía mire la cara que tiene todavía y mire, si algo me convencí es que la, 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 la ha visto lo hacía apareció y como llegó el chambre allá, como llegó el chambre ya es que de allá vimos cuando le salga también no, no grito ni nada nosotros vimos cuando es mal solo cayó nomás es que le explotó como a un metro más o menos más que nada así cansado por eso este año tenemos que hacer bastante dieta para no cansarlo mucho yo, cuando te vuelo puro zambio y lo hicieron así la hacía es que anda cansado está loco también así la hace la hermana cuando descansa así la hace así la de Saúl no sé a dónde a dónde lo pasó a nosotros a la frijión cuando ¿qué no le ha pasado a la chola con usted? ay, sí es cierto es cierto yo, Ana usted todavía quiere a Julito hija le hubiéramos vista su cara como estaba cuando Julito estaba así yo, Ana aunque lo niegue aunque lo niegue aunque lo niegue aunque lo niegue él va a traer el agua por lo menos a Julito pues lo agarraron de pato y ni siquiera agua le traen una sola y le quitaron las municiones y va a creer que el marica cuando llegaba a quitarle lo tiraban al otro le hacían el huevo el sople hicieron aquí su camarada pero que le cayó retirado no, le cayó algo cerca pero no si se acercó él él agarró agarrarlo y tiraron nosotros pues creo que Julio Julio se acuerda del remotero ese que le cayó ahí que quiso hacer lo quiso agarrar pero es que no sabía que era él medio le di una bujeadita así y entonces como que se acercó después como que vio y ya pero se quiso alejar pero lento yo ya entonces explotó desmayado y el humo más la explosión eso no eso no eso no de la caída es que es como como se llama la onda como se llama la onda expansiva eso más que la la vibración la vibración que se dio cerquita el corazón llega yo también lo sentí cerca bien chivo no no ya está de hasta que ya como otra ya ve pero la Johanna siquiera bolito todavía lo vimos fue la primera que preocupó te va a creer que no podía respirar y el seco el agarril lo estaba haciendo así todavía comprimiéndolo no pero es que lo levantó pero todavía le jalaba el pecho como lo que estaba comprimiendo si él estaba si él estaba sin aire porque una vez yo me pasó igual que él y a mí así no no pero es que así no es cuando le sacan el aire es así ajá cuando te sacan el aire pero ese no le está llegando el aire a los pulmones pero si la verdad que es feo si Julio yo me estoy con ustedes coronavírus así da quizás así da sin oxígeno pues la pero la que más preocupada la Johanna la Nayeli la Bessy no es seco ajá yo digo así bien preocupada como venía con todo la viva la mona nunca la llama para que me diera eso yo creo que este rancho este rancho es tu final dos veces desmayado uno uno muerte por la Nayeli y de otra la garza fue la porque yo no sabía que yo no sabía que yo no estaba viendo Julio a mí me ha quedado gato en tu otra vida tiene siete vidas ahorita voy a despedir hace dos en dos días pero por valor se lo lleva a Judas también porque es la película de Jumanji va a que el de gracia cuando ha tirado la candela la primera que te quemó yo era el primero que iba a estar allá a ver a la camarada pero por lo menos te quemaron la camisa y esta si pero es que cerca no sirve de nada tiene que calcular el espacio que le explote cerca de los pies para que lo aturda de uno que uno se corre y dándole cabal el chance a la ajá y tiene porque no eso sí que te pega te duele pero vos cuando lo agarraste cuando lo agarraste a él lo agarraste muy cerca cerca antes que explotaran a eso me refiero pero la bala la bala es que son unas chifonas ajá por eso a mí me habrá que no era uno pero se dirigió a usted a los chifras sí dímelo lo que corre yo no está allá me gusta sí y no mira a mí no está allá no fue hay un bebé de lloracego como si era como ahorita la pilla jajajajajajaja echalo para atrás a mí estaba esperando acá le puso bueno la hierra jajajajaja y mira ahí está fue toda la pólvora ahí fue toda ahí tiene fue aquí va a la barra pero unas muchas poquitas es que yo creo que ahorita también aquí ando una que también ajá así está pero era chispita explotó bien cerca realmente chispita chispita fueron por eso explotó explotó cerca de vos y las chispitas te cayeron porque si hubiera sido si hubiera sido la cosa la bola hubiera sido el golpe no más no pero ahí cuando quemas y la ropa es cuando explotan muy cerca las chispitas pero como no alcanzan a agarrar fuego sino que solo es que la bonita explota tira por su lado ah tira por toda la chispa la chispa aquí el día en la sed una me pegó aquí y por culpa de mal el seco luego yo a dar boca a boca yo no le podía de ahí lo que necesitaba era agarrar oxígeno porque no era de la boca de darle aire y que estuviera más fresco el ambiente sin imagínate la joana la cara que tenía y todavía la tiene mire bonito 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 si no había matado por ti y por nada no es por nada pero yo dije el huele dije yo julio se va a ir y no va a cumplir lo que puse en el estado de whatsapp ahora que dijo que iba a madurar y que no iba a ser un chico y que tal si la explosión le hizo madurar tal vez parte del sueño hasta la dueña allá ando la dueña de que anda viendo así el pedazo de ella ah si lo quemaron no se lo han suciado porque como salió que dijo no hay que ayudarle antes de ir no hay que acabar con rastrillo si ahorita no se va a poner a los huevos mejor yo creo que es que si dejaron sucio yo que que le pasó bolito que sintió pues cuando cuando estaba sentía sentía que estaba vivo sentía que estaba yendo o se le nubló la se le nubló que no sabe lo que le pasó no sabe lo que le pasó quiere ver el video yo lo quiero ver digan adiós y vemos el video adiós el fin del julito pues la que vaya antes que nos vayamos que sintió johanna para que todavía lo quiere no hablando de cabal pero pero por bolito porque porque entonces obviamente donde hubo juego cuando haya alguna cosa yo lo puedo hacer por cualquiera o sea que pero bolito aunque sea mi amigo no no pero por bolito le noto que fue algo especial no es que hasta la cara que tiene ahorita como como quien dice me descubrieron que todavía lo quiero como no es que mire esa carita que tiene ahorita de que no lo puede negar no lo puede negar es una carita de amor es una carita como de amor joana hablando las cabales en serio como no 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 es cara de amor por afligimiento cara de afligimiento por amor así sería ya va a ver le voy a poner el video ahorita adiós adiós rapidito adiós